¿Qué es la didáctica de la didáctica? ¿Qué es la didáctica de la didáctica? ¿Qué es la didáctica de la didáctica? Espero que cada clase vaya participando más profesores, es sumamente importante que evidenciemos la parte teórica en nuestras respuestas, es importante que vayamos interiorizando todo lo que vamos aprendiendo en cada una de las sesiones. Y como nosotros lo podemos notar, gracias a sus participaciones, sea por el chat o sea abriendo el micrófono. Entonces, por favor, siéntense en la libertad de poder participar. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro primer caso de la noche. Empezamos con un texto. Muy bien, empezamos con un texto. Los estudiantes de primer grado están leyendo textos narrativos. A continuación se presenta uno de estos textos. Muy bien, entonces nos enfrentamos a un texto literario. Como ustedes pueden apreciar, está en un formato continuo, ¿no es cierto? Y como sabemos, el propósito de los textos literarios tendría que ser pues divertir, agradar, ¿no? Con sus lecturas. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar. Un zoológico de Londres mostraba las fieras al público a cambio de dinero. Por las noches acudían al lugar algunos perros que urbaban por comida entre los restos que dejaban los visitantes. Una mañana, mientras los barrios de zoológico hacían pasar a la gente, un perrito que buscaba alimento ingresó por accidente a la jaula del león. Cuando el perrito se percató del lugar en el que estaba, se trasladó turbados. Hacia un rincón de la jaula ante la mirada vigilante del león. Al cabo de unos minutos, el perro se puso patas arriba y empezó a meñar la cola. El león lo tocó ligeramente con la garra, lo examinó moviendo su enorme cabeza y se alejó de él sin hacerle el menor daño. Al llegar la noche, el león se echó en el suelo para dormir y el perro se acomodó a su lado, colocando su cabeza sobre la pata de la gran fiera. Así, durante un año, los dos animales vivieron y jugaron en la misma jaula. Al cabo de un año, el perro enfermó y murió. El león fatiaba al perrito, lo lamía y lo acariciaba con la pata. Al comprender que su amigo había muerto, no quiso comer, se puso triste, se enfureció, empezó a rugir y a tirarse contra los barrotes de la jaula, como si quisiera destrozarlo. Los guardianes de su lógico no podían controlarlo. Luego, cansado, el león se echó al lado del cuerpo del perrito y permaneció herido y quieto, sin permitir que nadie se llevara de la jaula el cuerpo sin vida de su amigo. Uno de los guardianes creyó que el león olvidaría al perrito si metía a otro en la jaula. Así lo hizo, pero ante su asombro vio cómo el león expulsó al animal de su jaula con un ensordecedor cogido. Luego, se echó nuevamente abrazando al perrito y permaneció así durante cinco meses. Muy bien, maestros, vamos a aprovechar esta lectura un poco para ir trabajando estos conceptos de la superestructura, de la macroestructura y de la microestructura, que también vendrían a ser parte de estrategias de comprensión lectora. Ustedes también, como lectores que son, también pueden utilizar esta estrategia cuando realicen la comprensión de sus textos en el examen de nombramiento. Entonces, sí es preciso saber que cuando uno lee un texto, necesita tener en cuenta cuál es la superestructura, cuál es, digamos, la estructura macro en la que se ordenan los párrafos y las oraciones. Por ejemplo, en el caso del texto expositivo, yo sé que la superestructura vendría a ser la introducción, el cuerpo y la conclusión. Pero en el caso de los textos literarios y en específico de los narrativos, no tienen la misma superestructura. ¿Me podrían decir, docentes, como recordando, cuál les vendría a ser esta superestructura que caracteriza a los textos narrativos? ¿Pueden escribirlo en el chat? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Bienvenidos, queridos docentes. Somos en estos momentos 10 colegas. Acabo de abrir el chat. Ya he pedido que compartan el material, pero por este chat no se puede. Sí hemos intentado de anteriores veces, pero no se puede compartir. Excelente. Me dice nuestra colega Yeli, que es inicio, nudo y desenlace. Muy bien. En un texto narrativo tradicional, vendría a ser inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos con las preguntas. La docente busca que los estudiantes deduzcan información explícita en el texto. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes preguntas es apropiada para lograr este propósito? Muy bien. Entonces, tengo que aquí subrayar lo que me piden. Me piden información. ¿Cuál de las preguntas sería la más adecuada para lograr este propósito? Sí. Vamos. ¿Cuál de las preguntas? Sí. vamos a volver a la lectura vamos a regresar las preguntas para que los puedan las preguntas para que los puedan nos vamos a la pregunta queridos maestros ¿qué alternativa buenas noches Marín ¿qué alternativa no podría ser definitivamente? yo creo que cuando estamos dudando también si es importante ir anulando algunas alternativas definitivamente ¿cuál no podría ser? ¿qué me dice? a ver, vamos a ver la B ¿qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? vamos a ver ¿qué hizo el perrito? vamos a buscar acá estamos ¿cierto? cuando el perrito se percató del lugar en el que estaba ¡uy Dios mío! se trasladó turbado mi mesa es muy pequeña y no me deja sombrar correctamente hacia un rincón ya está muy bien entonces esta definitivamente muy bien definitivamente la B no puede ser muy bien la B la descartamos la B la B a descartamos entonces tenemos la A y la B ¿cuál podría ser? en este caso sabemos que tenemos tres niveles de lectura ¿no? el nivel literal el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo en este caso nos piden que trabajemos el nivel inferencial y la B la estamos anulando porque esto es un literal exacto muy bien la B es literal muy bien vamos maestros ¿cuál será? ¿la A o la B? a ver no se preocupen vuelvo al texto la A dice Faustino ¿es la A? a ver ¿qué nos dicen los demás docentes? muy bien la C es literal a ver Geli no dice que la C es literal ¿de cuánto tiempo vivieron juntos el perrito y el león? ah muy bien aquí está ¿no? aquí tenemos la respuesta al cabo de un año ahí está la respuesta entonces como bien dijo el maestro Faustino la respuesta entonces sería la A ¿sí? todos estamos de acuerdo la respuesta es la A porque la C también vendría a ser literal ¿no? se encuentra dentro del texto ¿por qué el león no quería que nadie se lleve el perrito? ¿alguien podría contestarme por favor la respuesta? ¿por qué el león no quería que nadie se lleve al perrito? a ver ¿cómo dice maestros? ¿por qué nadie quería por qué león no quería que nadie se llevara al perrito? ¿aparece aquí en el texto la respuesta? también es una buena técnica que le hemos conversado ¿no? cuando se presenten este tipo de preguntas y haya quizás alguna duda en la respuesta si es importante que ustedes mismos se contesten la pregunta para que de esa manera puedan ustedes ver si es literal inferencial o crítico valorativo ¿no? entonces ¿por qué león no quería que nadie se lleve al perrito? no lo dice acá pero yo puedo asumir que es porque era su mejor amigo porque no quiere estar solo porque lo extraña entonces ya los estudiantes empiezan a hacer tener a tener preguntas inferenciales empiezan a deducir entonces por lo tanto la respuesta sería la A muy bien pasamos a la siguiente pregunta acá les había traído también un diálogo que es interesante porque se evidencia como nosotros utilizamos nuestros niveles de lectura por ejemplo dice aquí en este cartel busca mi mascota se perdió en la plaza es chiquita blanca y peluda atención ladra cuando se acercan los extraños pero no muerden si la ves avisa en la parroquia entonces vamos a ver cómo los que participan en este diálogo trabajan los tres niveles de lectura por ejemplo la niña que se encuentra al lado izquierdo dice oye Luis yo he visto a esa mascota que tengo que hacer y Luis le contesta avisar a la parroquia entonces qué es lo que ha hecho Luis en este caso qué nivel de lectura ha utilizado Luis literal perfecto porque acá está acá dice avisar a la parroquia ahí dice avisar a la parroquia entonces lo que ha hecho es trabajar un nivel literal en el siguiente diálogo este muchacho dice un momento un momento María no entiendo de qué mascota se trata de un perro dice María muy bien María qué nivel de lectura ha utilizado para poder comprender el texto exacto muy bien maestra ha utilizado el nivel inferencial no lo dice acá entonces yo cómo puedo deducir que es un perro o sea qué elementos qué elementos aparecen en el texto que a mí me permiten construir un nuevo o un contenido porque esa es la inferencia la inferencia es poder identificar ciertos ciertos indicadores en el texto que a mí me permiten deducir algo exacto ladra cuando ya me dice aquí ladra ah ya definitivamente pues que sé que no es un conejo no es un gato no es un puy entonces sé que definitivamente es un PR entonces en esta conversación se ve tanto el caso del nivel literal como el nivel inferencial y se coloca este diálogo dentro de una situación significativa ¿no? aquí es un es un cartel un cartel de aviso en la que las personas que están pues alrededor van a tener que leer y comprender este cartel entonces aquí este trabajo de los niveles se enmarca en una situación significativa ¿no? ¿no? ¿ya? ¿está bien maestra? claro de todas maneras no se preocupe que también tiene el video y ahí sí ella lo puede ver también n veces no hay problema muy bien pregunta número dos la docente busca que los estudiantes recuperen información explícita en el cuento ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para conseguir su propósito? muy bien ya no me piden información explícita sino implícita perdón sino que ahora me piden información explícita quiere decir que tengo que trabajar en nivel literal ¿cuál sería la respuesta? en este caso no necesitamos volver al texto ¿no? porque aquí se están presentando acciones pedagógicas aquí se están presentando acciones pedagógicas acá no son preguntas sino son acciones pedagógicas para el trabajo de literal del cuento ¿cuál sería en este caso la respuesta? muy bien muy bien vamos maestros invito a que también puedan participar maestro alonso maestra ire maestra clorinda ¿quién más tenemos? maestro ever costino juan su tocayo juan rondón luís ruth sonia sorina evi vamos maestros participemos ¿cuál será la alternativa que represente una información explícita? a ver se están animando muy bien muy bien vamos anímense queridos maestros anímense a ver vamos mientras van respondiendo vamos preguntando ¿qué alternativa definitivamente no podría ser? porque de repente tienen por ahí dudas entonces vamos a empezar por ¿cuál no puede ser? la respuesta es la C muy bien ¿y por qué no podría ser la A? vamos vamos un poco recordando también la teoría y afianzando la teoría también ¿cuál sería oh ya sorina no te preocupes esperemos que te recuperes pronto y gracias por tu tesón gracias por tu esfuerzo de estar en cada una de las clases muy bien ¿cuál no podría ser definitivamente? me dicen que la A ¿no es cierto? porque acá te piden solicitar ¿no? que den una hipótesis muy bien o sea cuando ya le piden al estudiante que dé una hipótesis ya definitivamente se está hablando del nivel inferencial ¿no? recuerden ustedes queridos maestros que todas las actividades que se refieran a trabajar el significado contextualizado ya se está trabajando lo que es inferencia ¿no? cuando le piden según el texto ¿qué podría significar tal palabra? ya están trabajando la parte inferencial entonces sí pues definitivamente la A no puede ser ¿no? la A no puede ser muy bien ¿por qué no podría ser la B queridos maestros? eso lo tienen que responder así vamos vamos ¿por qué no podría ser la la B? sin temor a equivocarse vamos participemos ¿por qué no podría ser la B? ¿por qué no podría ser la maestra Rú? maestra Sonia exacto muy bien opinen cuando dicen que opinen ya definitivamente no están trabajando la parte explícita que vendría a ser la literal por lo tanto la respuesta vendría a ser la C la C porque pide que opine exacto muy bien perfecto maestra excelente pregunta número 3 varios estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído estas son las intervenciones de tres estudiantes Amelia el perrito se mostraba muy alegre en el cuento apenas entró a la jaula se tiró al piso y empezó a menear la cola Bárbara nos dice el león se molestó mucho hasta se hizo daño a sí mismo en una parte de la historia no dejaba que nadie se lleve el cuerpo de su niño Carmen el león fue amable con el perrito por más que sea ficción me asombra que un animal tan feroz pueda tener como amigo a un animal de otra especie muy bien cuando los estudiantes también hacen cuando los estudiantes emiten sus comentarios también hacen trabajan trabajan los niveles de lectura es por eso que acá nos preguntan cuál de los comentarios evidencia una reflexión te pide una reflexión muy bien pero ya habíamos visto que tenemos reflexión sobre el contenido y tenemos reflexión sobre la forma eso no hay que olvidarnos maestro cuando hablamos de una reflexión sobre el contenido tiene que ver con los conocimientos que se encuentran dentro del texto y si hablamos de la forma tiene que ver con otros elementos que no forman parte del conocimiento pero que sí le agregan un mensaje al texto como por ejemplo los signos de puntuación y lo que es la tipografía habíamos comentado en clases anteriores en la tipografía tenemos la letra negrita la cursiva en la mayúscula en los signos de puntuación tenemos las comillas no las entonces en este caso ¿quién estaría haciendo una reflexión sobre el contenido? la C es una reflexión o sea Carmen dice si Carmen está haciendo una reflexión ¿qué está haciendo Amelia y qué está haciendo Bárbara? ¿qué nivel de lectura está trabajando Amelia y qué nivel de lectura está trabajando Bárbara? a ver ¿qué nos dicen queridos maestros? entonces definitivamente aquí Carmen está haciendo una reflexión sobre el contenido ¿no? está dando una opinión sobre cómo le asombra que León sea pues haya podido ser amigo de otra especie ¿no? pero en este caso ¿qué nivel de lectura está trabajando Amelia y qué nivel de lectura está trabajando Carmen? si nosotros volvemos al texto vamos a poder ver que Amelia trabaja la parte literal la parte literal del cuento muy bien la parte literal Bárbara está trabajando la parte inferencial ¿no? porque ella está inferenciando que León se molestó mucho ¿no? hasta se hizo daño a sí mismo acá está colocando digamos los indicadores de de por qué le permiten a ella deducir que León estaba molesto muy bien entonces tenemos la respuesta de la número tres que vendría a ser acá vamos a la pregunta número cuatro vamos al siguiente caso los estudiantes de quinto grado van a elaborar un periódico mural para difundir información de la institución educativa sobre las actividades que se llevan a cabo en la en la comunidad en este contexto la docente propuso que los estudiantes formaran grupos para que cada uno de esto se encargaran sobre diversas se encargaran una sección sobre diversas noticias o actividades culturales políticas o deportivas por ejemplo del periódico entonces estamos aquí viendo que tenemos un producto definido dentro de esta situación que vendría a ser un periódico entonces eso quiere decir que los estudiantes van a tener que trabajar sobre todo la competencia escribe diversos textos diversos tipos de textos en su lengua materna eso no quiere decir que no van a emplear otra competencia como por ejemplo la de lee para que ellos puedan empezar a redactar van a tener que hacer una previa planificación e investigación entonces van a tener que trabajar lo que es comprensión lector y entendemos entonces aquí como siempre no nos olvidemos tener en cuenta de nuestro producto cuál es el tipo de texto que se está trabajando según el contenido según el formato hay que tener en cuenta también cuáles son las características de ese género textual hay que tener en cuenta también con qué competencia se va a trabajar cuáles son las capacidades que se van a utilizar entonces todo eso hay que tenerlo en nuestra mente cada vez que leamos una situación significativa teniendo en cuenta ya estos saberes previos cuando yo empiece a leer las preguntas entonces yo ya voy a saber a partir de mi teoría la respuesta más indicada según el tipo de texto al que me estoy enfrentando entonces sabemos vamos a recordar que tenemos tipos textuales según el contenido según el formato tenemos género este tipos narrativos descriptivos instructivos argumentativos expositivos o informativos que tienen un propósito para cada tipo estos pueden ser continuos discontinuos mixtos también aquí nos olvidemos de uno continuo discontinuo mixto y múltiple en el cordial múltiple tenemos acá cuatro se nos pasó aquí el múltiple tenemos cuatro tipos de formatos de tipos de texto según el formato y según el género pues contamos con muchos dependiendo del tipo de texto es importante que nosotros como docentes del área de comunicación conozcamos queridos maestros diversos géneros para poder utilizarlos en nuestras sesiones de clase muchas veces solamente utilizamos unos dos tres y con eso giramos durante un año o varios años pero si hay muchos géneros textuales que se pueden trabajar como parte de nuestras sesiones de clase muy bien entonces vamos a continuar pregunta cuatro uno de los grupos va a escribir un texto que tiene como propósito exponer algunos argumentos para promover la adopción de animales ¿qué género periodístico se ajusta más al propósito de dicho bruto muy bien estamos hablando del género nos topamos con este concepto ¿cuál será el género? un género que tenga como propósito exponer algunos argumentos destacar ¿no? muy bien muy bien los queridos maestros están contestando perfecto muy bien y si la respuesta sería la B o es la B como ustedes muy bien lo han dicho y su propósito es exponer argumentos quiere decir exponer su opinión ¿qué propósito en este caso tendría la noticia de actualidad y el reportaje si no es emitir una opinión cuál sería el propósito de la noticia y de un reportaje muy bien la noticia es informar y de reportaje exacto muy bien la noticia una de las características de la noticia es ser objetiva e informar informar sin dejarse mover por opiniones y el reportaje qué pasará con el reportaje a ver qué nos dicen nuestros maestros ambos ambos muy bien ambos ambos en este caso tendrían esta misma característica la noticia y el reportaje tendrían el propósito de informar de manera objetiva un hecho o un suceso muy bien perfecto entonces no nos olvidemos que los géneros textuales tienen un propósito perfecto muy bien eso ya lo hemos respondido anteriormente entonces prácticamente hemos llenado este cuadrito lo que sí nos hemos llenado quizás el formato la noticia el reportaje y el artículo qué tipo de texto según el formato serían a ver vamos a empezar por la noticia según el formato sería un texto continuo discontinuo mixto bueno vamos a descartar múltiplo aunque sí podría ser también múltiplo continuo muy bien la noticia vendría a ser continua pero profesor aparece una imagen exacto pueden aparecer imágenes pero muchas veces las imágenes vendrían a ser un complemento de lo que dice la noticia lo que caracteriza al texto múltiple es que la imagen tiene tanto valor como el texto en sí no es un complemento en el texto mismo en el continuo puede aparecer la imagen imagen como no puede aparecer el texto no se entera y en el reportaje qué nos dicen en el reportaje imaginemos que hacen un reportaje sobre la delincuencia en Lima un reportaje reportaje escrito por supuesto porque estamos hablando del periódico ya podría ser podría ser continuo y discontinuo pero ojo si hablamos de discontinuo eso quiere decir que primaría la imagen y no el texto en este caso lo que sí podría ser un continuo y también podría ser un mixto porque recordemos que exacto muy bien porque hay tablas estadísticas sobre la delincuencia pero esas tablas estadísticas acompañan al texto escrito entonces ahí podríamos hablar de un texto mixto ahí ninguno de los dos digamos tiene mayor relevancia sino que ambos se complementan se necesitan uno del otro pero no podemos decir que es un discontinuo muy bien y en el caso del artículo de opinión qué me dicen será un texto continuo discontinuo mixto múltiple sabemos que el texto continuo es texto párrafos oraciones se acompaña a una imagen puede o no puede el texto discontinuo prima la imagen sobre el texto hay texto pero es muy breve el texto mismo ya lo acabamos de decir cincuenta 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 párrafos oraciones y imagen y en el artículo de y perdón y en el texto y en el tipo de texto múltiple aparecen dos textos que hablan sobre un mismo tema pero tienen diferentes enfoques entonces en este caso el artículo de opinión exacto vendría a ser un texto continuo pero también podría ser un texto múltiple porque podrían existir dos artículos de opinión que hablan del mismo tema pero con diferentes enfoques entonces pasarían a ser también un formato múltiple también hay que reforzar esta parte de la teoría que es muy importante muy bien pregunta número 5 el grupo encargado de dar a conocer las noticias locales está conversando acerca de cuál de ellas podría incluir en el periódico a continuación se presenta una parte del diálogo que sostuvieron chicos yo quiero hablar de la universitaria de la comunidad porque nadie quiere leer eso nadie quiere leer sobre eso dice Berenice digamos algo de la feria de comida del domingo hay que hablar de la inscripción dice Camilo Berenice qué aburrido no me gusta no tienen otra idea Amparo si no te parece proponga algo Berenice mejor podemos hablar sobre el concurso de baile que tiene varios Camilo pero acaso nosotros vamos a bailar una típica conversación de nuestros estudiantes en la que nosotros trabajamos la parte de se comunica específicamente escucha y la parte de expresa en nuestro caso a diferencia de otras áreas nosotros sí tenemos que aprovechar todos los momentos en los que en los que los chicos están compartiendo están conversando están coordinando ya que nosotros tenemos que trabajar sobre todo cuando ellos coordinan la parte de la interacción tenemos que observar cómo ellos se expresan cómo comparten si lo hacen de manera adecuada si lo hacen utilizando estrategias adecuadas si lo hacen con cortesía lo que no sucede aquí definitivamente vemos que aquí nuestros estudiantes no están interactuando de una manera adecuada así que es preciso que nosotros trabajemos esta capacidad interrumpen claro se interrumpen continuamente o sea acá no hay modo acá no hay cortesía entonces como les repito quizás en otras áreas no ven esta capacidad pero nosotros sí definitivamente tenemos que verla y hasta evaluarla también tenemos que hasta evaluar entonces tenemos que mostrarles a ellos cómo se debe organizar entonces en este caso la docente busca ayudar a los estudiantes del grupo en la mejora de sus capacidades de expresión oral en cuál de las siguientes capacidades debe centrar principalmente su retroalimentación ¿no? pues ¿qué es lo que debe hacer la docente? ¿no? 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 Muy bien ¿Todos de acuerdo? Vamos queridos docentes participen todos por favor participemos hagamos nuestros micros si tienen alguna pregunta consulten por favor sin ningún temor hay el chat interno también el chat privado pueden hacer sus preguntas muy bien entonces como han colocado nuestras maestras y definitivamente la respuesta que vendría a ser la interacción colaborativa y en este caso tenemos aquí tres desempeños que pertenecen a estas tres capacidades les voy a hacer la pregunta este primer desempeño queridos docentes ¿a qué capacidad pertenece? ¿a la A a la B o a la C? el desempeño 1 ¿a qué capacidad pertenece? ¿a la A a la B o a la C? la maestra la maestra Yeli está pero ella no para no para está imparable a ver todos coinciden con nuestra maestra Yeli es la A a la B exacto muy bien acá sería 1 A este desempeño nos habla como ya lo hemos dicho hace un momento sobre cómo ellos tienen que comunicarse cómo tienen que alternar sus roles de hablante y oyente y cuáles son las normas y modos de cortesía según el lugar también donde se encuentran tenemos aquí otras dos capacidades la utilización de recursos expresivos ¿qué desempeño será? ¿qué desempeño le corresponde? ¿el desempeño 2 o el desempeño 3? muy bien muy bien acá es el desempeño B aquí es la capacidad en la que los estudiantes tienen que trabajar gestos mímicas corporales el volumen la entonación los silencios ¿no? o sea todos los recursos no verbales y para verbales y la T definitivamente vendría a ser la C que es la capacidad que trabaja la adecuación del texto ¿no? en la que tienen que organizar tienen que planificar ¿no? para que de esa manera puedan tener un texto coherente y cohesionado muy bien muy bien queridos ustedes pregunta 6 uno de los grupos escribirá una noticia que presentará información sobre las disciplinas deportivas en la que se podrá participar durante las olympiadas interescolares de la comunidad antes de escribir dicho grupo ha organizado sus ideas en un esquema muy bien entonces tenemos el esquema sobre la noticia sabemos que antes que los estudiantes escriban la noticia tienen que planificar entonces una de las de las partes de la planificación es plantear tus ideas qué ideas vas a colocar en la noticia entonces hay acá lo que les estaba diciendo esa es la parte de la planificación la pregunta es luego de revisar el esquema la docente busca ayudar a los estudiantes a mejorarlo cuál de las siguientes opciones pedagógicas es la más adecuada para conseguir su propósito muy bien cuál será la A la B o la C o la C o la C o Gracias. Excelente, muy bien, muy bien, queridos maestros, vamos bien, creo que vamos por buen camino. Entonces, definitivamente aquí, esta es una recolección de ideas en la que podemos ver que no todas las ideas son adecuadas para una noticia. Si yo voy a hacer una noticia, definitivamente no voy a colocar el origen de la palabra fiction, no hay necesidad, según el propósito de la noticia que vendría a ser informar sobre las actividades de las olimpiadas, según ese propósito, entonces este punto no va, no va. Entonces, yo tengo que elegir los puntos que sí podrían ir en la noticia. Es por eso que la docente va a preguntarles qué es lo que buscan exponer principalmente. O sea, necesitan ellos tener en cuenta su propósito. O sea, necesitamos que los estudiantes, antes de escribir el texto, tengan muy en claro cuál es su propósito. Informar, entretener, escribir, opinar. El propósito de un texto no es el tema. Quizás lo podrían confundir como el propósito del texto es que los estudiantes valoren la importancia de los juegos. No, eso no es el propósito. El propósito textual es informar, entretener, opinar, describir, instruir cuál es el propósito del texto. Entonces, eso lo tienen que saber. En cambio, en la A y en la B, cuando dicen preguntarles cuál es la importancia de la participación femenina, luego pedirles que añadan más ideas, no tiene sentido entre la primera y la segunda, ¿no? Y la B, pues tampoco está relacionada, esta actividad no está relacionada con trabajar con ellos el propósito, ¿no? Eso, por lo tanto, vendría a ser la C. Muy bien. Miremos aquí también, es importante el propósito, es para qué escribo, por qué escribo, qué deseo lograr, ¿no? Qué objetivos, cuál es el asunto, se vendría a ser mi propósito. Muy bien. Pregunta número 7. Un grupo de estudiantes encargado de la sección cultural está escribiendo un texto para invitar a la comunidad a una obra teatral que se lleva a cabo en la IE. Ese es un fragmento de la primera versión del texto que ha elaborado el grupo. Muy bien. Estimados padres, profesores y compañeros. Tengo el agrado de escribirles para hacerles una invitación. Ha sido ensayada durante varios meses por nuestros compañeros de cuarto grado. La fecha en el cual se desarrollará es el viernes 28 de noviembre a las 8 de la noche. Se desarrollará en la misma institución educativa. Cuento con su participación para que lo realicen de la mejor manera. Esperamos que participen bien. Atentamente, quinto grado de la IE. Muy bien, maestro. Al momento de leer mi texto, yo ya como especialista del área, porque nosotros somos especialistas del área, ya tenemos que empezar a ver qué voy a retroalimentar. ¿Qué errores hay aquí que yo voy a retroalimentar? Entonces, rápidamente en el chat, escríbanme, por favor, qué hay que retroalimentar. ¿Qué ven en este texto que el estudiante necesita corregir? Bueno, pues espero. ¿Qué hay que corregir? Oh, todo está bien. No creo, ¿no? No creo que todo esté bien. Bueno, pues espero. Muy bien, tenemos una respuesta. Ya, excelente. Gracias, maestro Luis. Hay que retroalimentar las mayúsculas. Perfecto. Es importante tener en cuenta que cuando hacemos una retroalimentación de un texto escrito, tenemos que retroalimentar tanto la forma como el fondo, ¿no es cierto? Tenemos que ver el contenido y la forma. Muy bien, a ver, ¿qué más? Claro, ese es, ¿no? Exacto. Hay un error en cuanto a la mayúscula. ¿Habrá más errores? Muy bien, gracias por participar. La estructura, la redundancia, la repetición de palabras, muy bien. Excelente, los signos de puntuación, perfecto. Cuando ya hacemos ese análisis del texto, entonces ya tenemos ideas previas que nos van a permitir hacerle frente a las preguntas que se vengan. Entonces, querido maestro, cuando ustedes estén leyendo el texto, ya tienen que a la par ir identificando los posibles errores que hay en ese texto. Si está, si hay, si la coherencia es correcta, si la cohesión es adecuada, si la adecuación lo han hecho de manera correcta. O sea, tengo que ver cuáles son las propiedades del texto y saber si todo está usado de manera correcta. No hay cohesión, por ejemplo, es otro, otro, muy bien, otra mirada, ¿no? Perfecto, no utiliza cohesión, muy bien, excelente. Hay frases que no deberían ir, como que se desvían del propósito, excelente. Eso es importante, hay desviación del propósito. Muy bien, a ver, vamos a ver aquí. Entonces, miren cómo en este cuadro se encuentra mucho de lo que ustedes han dicho. Hay repetición de palabras, un mal uso de las mayúsculas, hay vacío de la información. Vamos a poder ver que la información no está completa. Han hecho un uso incorrecto de la persona gramatical. Hay un uso incorrecto del nombre final de la despedida. También han hecho un uso correcto de las letras y de los números. Entonces, si es preciso, queridos maestros, que reconozcamos todo lo que se pueda corregir. Para esa manera, cuando nosotros vayamos a las preguntas, ya estemos con ideas previas. La docente nota que hay varios aspectos en el texto que se deben mejorar. ¿Cuál de estos debe priorizar la revisión del texto? Muy bien. Ya sabemos que hay varios. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿qué se debe priorizar, queridos maestros? ¿La A, la B o la C? Cuando a mí me dicen priorizar, eso quiere decir que yo tengo que ver cuál es el error que impide que el texto sea comprendido. Porque hay errores en los que sí se pueden dar, errores de forma, pero que no necesariamente impiden que el texto se pueda comprender. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, tenemos respuestas. Cuando hablamos del uso de referencias, estamos hablando de cómo algunas palabras palabras que se encuentran dentro del texto y que se encargan de referirnos a otras palabras no son usadas correctamente. En el texto se han utilizado palabras que no se están refiriendo necesariamente a otras. Hay una confusión. Y eso también puede generar confusión al momento de leer el texto. Entonces, como hemos visto ya este tema, pero lo vamos a volver a tocar, tenemos una referencia exofórica y una referencia endofórica. La exofórica es cuando el elemento al cual se refiere se encuentra fuera del texto. Usted no aparece en el texto, está fuera. Nosotros lo podemos deducir. No te dejes engañar. Ese T se está refiriendo a una persona, no sé si sobre mujer, joven, adulto, niño, pero sí sé que se refiere a una persona, a una sola persona. Es la única información que sé. En el caso de la referencia endofórica, tenemos la anáfora, la catáfora, la elipsis y la sustitución léxica. En el caso de la anáfora, tenemos aquí ejemplos. Allí es un referente anafórico que se refiere a Arequipa. ¿No es cierto? Arequipa, la ciudad blanca, es hermosa. Allí nací. O sea, yo comprendo que allí es Arequipa. Eso se entiende, tiene coherencia. Te diré lo siguiente, te amo. En el caso de la catáfora, el referente está delante de la palabra a la que se refiere. Al contrario de la anáfora, como pueden ver. Entonces, aquí lo está antes de la palabra referida. Te lo diré, te diré lo siguiente, te amo. Fui rechazada por una hermosa dama, Eloísa. En este caso, la catáfora vendría a ser una hermosa dama. Acá ha habido un error. La catáfora sería una hermosa dama que se refiere a Eloísa. Eloísa. Es una catáfora. Entonces, ¿tiene coherencia? Sí. ¿Qué pasaría si dijera, te lo diré, la siguiente? La siguiente, la. La es un objeto indirecto. Se refiere a una persona. Entonces, no entiendo. Ya hay una confusión. Otra referencia exofórica, endofórica, perdón, que también había un error. Estaba durmiendo. Estaba media, media dormida. A Juan se le hizo tediosa la espera. A ver, Jessica pregunta. ¿También puede decir fui rechazada por ella? Ya, sí, también podría decir. Sí, excelente. Muy bien, Jessica. A Juan se le hizo tediosa la espera. Miraba el reloj. Se levantaba de su sitio. Muy bien. Acá hay un elipsismo, ¿cierto? Que en este caso sería Juan. Yo sé que quien miraba el reloj es Juan. Quien se levantaba de su sitio es Juan. Juan, justamente por la elipsis y por la referencia, que en este caso sería Juan. Si acá no pusieran Juan, entonces yo podría entender el texto, pero habría como que un vacío de la información. Habría una información incompleta. No sabría a quién se refiere. Ana compró cinco panes. Haría seis tamales. Acá es compró. Lo mismo, si no apareciera el verbo compró, eso definitivamente no tendría coherencia. En el caso de la sustitución léxica, podemos trabajar con un sinónimo, podemos trabajar con la hiperonimia y podemos trabajar con la hiponimia. Esto con el fin de no repetir las palabras. Yo utilizo los referentes para evitar la repetición de palabras. Tiene que inquirir. Al investigar se dará cuenta. Muy bien, sinónimo. El pintor, sinónimo. El pintor presentó sus cuadros. Este artista es famoso. Hiperonima. Hiperonima significa que va de lo macro a lo micro. Esa lengua es peculiar. El quechua es parte de nuestra cultura. Acá va lengua, que sería macro, y eso sería unica. Quechua estaría dentro de lengua. Por eso que vendría a ser unico. Muy bien, entonces, en este caso, teniendo en cuenta y sabiendo la teoría de la referencia, entonces, definitivamente lo que tengo que ver primero es la B. ¿Cierto? Tengo que verla bien. Porque en el caso de la fecha en el cual, bueno, sí hay un error, pero sí se puede entender, ¿no? Sí lo podría corregir, pero después. Y el uso de un lénxico repetitivo también lo puedo corregir, pero después. Lo que tengo que priorizar es la concordancia lógica de las ideas. Siempre, en todo texto, queridos maestros, lo que hay que priorizar es la concordancia lógica, la coherencia. Eso es lo primero que se tiene que priorizar en la revisión de un texto. Lo demás puede darse, pero todavía en un segundo lugar. Muy bien, espero que les haya servido esta explicación. Pregunta número ocho. ¿Qué error normativo se presenta en el nombre anterior? Uy, esto es fácil, porque ustedes ya lo han visto ya. Y me dijeron la respuesta también. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Lo dijeron justo al inicio. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Bueno, somos veinte maestros, dieciocho. Dieciocho participantes, muy buenas noches. Exacto, Juan, arriba lo pusiste, ¿no? Ya ven. Cómo haciendo una reflexión previa, ya podemos hallar hasta las respuestas. Excelente, el uso de la mayúscula, los meses del año no van con mayúsculas, no? Y eso nos lo dice la normativa, la gramática en la normativa. Muy bien. Pregunta número nueve. El grupo encargado de la sección de salud va a escribir un texto que tiene como propósito exponer los beneficios de comer fruta diariamente. A continuación, se presenta la primera versión del texto que ha escrito el grupo. Vamos a ver otro texto. Beneficios del consumo de frutas. Actualmente, existen variados tipos de frutas que tienen como beneficios, que tienen muchos beneficios para la salud. A pesar de estos beneficios, en el recreo, nuestros compañeros prefieren comprar panes con hamburguesa. Sabemos que son ricos porque la señora de Kiosko prepara los sándwiches en el mismo día. La señora también, la señora tiene bastante tiempo en el colegio. Inclusive, nuestros hermanos mayores también lo compraban cuando estudiaban aquí. Ellos nos cuentan que en esa época los panes con hamburguesa también eran ricos, bien ricos. Muy bien. ¿Qué ha pasado, queridos maestros, maestros con este texto? Sabiendo que el propósito vendría a ser exponer los beneficios de comer frutas diariamente. ¿Cuál sería el problema? Marlín ya está, no me ha visto ni las preguntas y ya está marcando. Imparable, Marlín. A ver, maestra, rápidamente, ¿qué errores hay que retroalimentar en este texto? Hay un desvío del propósito comunicativo, exacto, el propósito, se perdió el propósito, muy bien. Enfocándose en hamburguesa, excelente. Porque el texto, dentro de todo, viendo lo grosso modo, es un texto que es correcto, ¿no? El único problema vendría a ser, viéndolo a grosso modo, el desvío comunicativo. Vamos a ver entonces las preguntas. ¿Cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta esta primera versión del texto, queridos maestros? Ya ustedes han hecho una excelente reflexión. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Exacto, muy bien. Entonces ya cuando hemos hecho la reflexión, ya definitivamente cae por su propio peso la respuesta, ¿no? Entonces recordemos que la unidad temática son las ideas que están relacionadas con el tema. En este caso, ya el tema está en el propósito y el estudiante no mantuvo la unidad temática, ¿no? Los temas de cada una de las oraciones no siguieron el propósito. Muy bien. Pregunta número 10 para pasar a las estrategias. La docente nota que el grupo ha empleado varios conectores para unir las ideas del texto. ¿Cuál de esos conectores es un conector concesivo, queridos maestros? Es un poco de teoría, ¿no? ¿Cuál es un conector concesivo? No, no. No. ¿Qué pasa? Exacto, muy bien. Acá la respuesta vendría a ser a pesar de... ¿Sería un conector con C? Sí. Muy bien. Inclusive se le considera un conector de adición. ¿Y por qué vendría a ser un conector de causa? Muy bien. Muy bien, queridos maestros. Entonces hemos terminado con esta primera parte de nuestra sesión de clase. Como les repito, en la clase anterior estábamos conversando sobre algunas estrategias didácticas y muchos de los docentes en la clase habían pedido, solicitado de que podamos ampliar un poco este tema. Así que vamos a trabajar en estos momentos otra diapositiva en la que vamos a ver exclusivamente estrategias didácticas. El día de hoy, de una sola competencia, porque el tiempo no nos va a alcanzar, de la competencia LE. El día de hoy vamos a trabajar la competencia LE. Que... Entonces, sí, se ve. Voy a volver a compartir porque tengo también audios, entonces para que puedan escuchar los audios. Muy bien. Muy bien, queridos maestros. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con estrategias inclusivas de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Como sabemos, este tema también es parte del temario que tenemos que desarrollar. Entonces, vamos con la primera estrategia, queridos maestros. También como en la primera parte les voy a pedir que participen, que comenten, que enriquezcan la clase. No olvidemos que todos somos, sí, que todos somos especialistas del área, que algunos quizás saben mucho más que nosotros. O nosotros sabemos un poquito más que los otros. Entonces, creo que todos estamos en esta posición de poder aportar algo que pueda enriquecer la clase. Entonces, yo los invito a que abran sus micros o que escriban por el chat. Muy bien. Definitivamente que la estrategia base, base, base de la parte de ley es el trabajo de los niveles de comprensión lectora. Pero eso no quiere decir que sea el único también, la única estrategia. A veces hacemos un uso excesivo de fichas de comprensión lectora y trabajamos estos tres niveles, en preguntas, solamente en preguntas. Pero vamos a ver que no solamente es la única estrategia. Pero vamos un poco también a recordar y a reforzar. En el caso del nivel literal, sí es importante nosotros reconocer qué preguntas nosotros podemos hacer sobre este nivel. Ahí sí nos genera un poco de confusión. Lo hemos visto también en sesiones anteriores, cuando se les pide que reconozcan alguna pregunta y de qué nivel es. Entonces, es importante en los espacios que tengamos hacer un ejercicio de creación de preguntas, para que de esa manera nosotros podamos reconocerlas. Y tenemos aquí en este cuadro algunas preguntas que se pueden utilizar para poder redactar, tanto del nivel literal, del nivel inferencial y del nivel crítico valorativo. No nos olvidemos que un estudiante no puede llegar a este nivel crítico valorativo si no ha llegado a desarrollar el nivel inferencial y si no ha llegado a desarrollar el nivel literal. Entonces, es muy importante que trabajemos en cada texto los tres niveles de lectura. Entonces, como este tema sí lo manejamos, yo voy a pedirles que hagamos el ejercicio de crear preguntas. Vamos a crear preguntas. Y para poder crear estas preguntas, vamos a basarnos en el primer cuento, en el cuento del perrito. Muy bien, queridos maestros, entonces, para pasar a la siguiente estrategia, vamos a hacer dos, vamos a crear dos preguntas por cada nivel. Empezamos por el nivel literal. Me escriben en el chat y yo lo copio y lo pego aquí. A ver, según el león y el perrito, ¿qué preguntas literales podemos crear? Muy bien. Ya, ¿cómo se llamaba el perrito? Ya, no me acuerdo que aparecía el nombre, pero ya lo vamos a considerar. Imaginando que había el nombre, no me acuerdo si había el nombre, ahí me puede decir. Pero imaginemos que estaba el nombre ya, ¿cómo se llamaba el perrito? Ya, está bien. ¿Qué pasó con el perrito a cabo de un año? Ya, muy bien. Y podemos nosotros darlo, dar la respuesta, ¿no? ¿Cómo se llamaba el perrito? Si alguien tiene la respuesta, me dice, si no, ya le vamos a poner un nombre, Bobby, por ejemplo. ¿Y qué pasó con el perrito al cabo de un año? ¿Quién se acuerda? A ver, tú misma, Merlín. ¿Qué pasó con el perrito al cabo de un año? Ah, muy bien, enfermó y murió. ¿Cuál es el final del león después de la muerte del perrito? Ya, muy bien. También vamos a colocar aquí esta pregunta, excelente. Muy bien, entonces acá tenemos tres preguntas literales, excelente, maestro. Vamos a pasar, a ver, una, vamos a poner una más. ¿Dónde se mostraba las fieras al público? Ah, muy bien. ¿Dónde? Pregunta literal. Excelente. ¿Dónde se mostraba las fieras al público? Muy bien. Vayamos ahora a las preguntas inferenciales. Abro mi cuadrito. ¿Qué preguntas inferenciales podemos nosotros construir a partir del cuento El león y el perrito? Vamos, maestros, anímense. Participemos. A ver, ¿qué me dice? A ver, vamos, anímense, anímense. Somos en estos momentos dieciocho maestros que estamos conectados, dieciocho participantes. Somos veinte conectados y son dieciocho participantes. Vamos, ¿qué nos dicen los demás? Preguntas inferenciales. Excelente, muy bien. Mencione la idea principal del texto. Me de inferencial. Perfecto. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Miren que hemos visto varios tipos de preguntas inferenciales en estas trece sesiones, queridos maestros. Ahí hemos visto varios ejemplos de preguntas inferenciales. ¿Cuál podría ser otra pregunta? Recordemos que este ejercicio nos ayuda a poder afianzar nuestros conocimientos. Si somos pasivos y recesionamos la idea, nos puede, lo podemos entender en el momento, pero se nos va, se nos va. Si no la reflexionamos, se nos va. Exacto. ¿Qué significa que el perro se ponga patas arriba? Ah, excelente pregunta. Muy bien, muy bien. Ah, Suelina, ¿quieres que te active el micro? Ya, perfecto. Ustedes me avisen, me avisen a quien quiere que te active el micro, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien, pueden seguir escribiendo sus... Ya está, Suelina, ahí te active el micro. Mis, mis buenas noches. Buenas noches. Sí mismo, no puedo leer, pero sí la escucho bien. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bien, porque me he apelado el ojo izquierdo, pero sí la escucho. Por eso no puedo leer, estoy bien, pero sí la escucho bien. Mis ahí en inferencial podría ser, ¿qué hizo el león después que falleció el perrito? No, ¿cómo se sintió el león en inferencial? Ah, excelente. Vamos a copiar tu pregunta. Muy bien, muy bien, Suelina. ¿Cómo? Sí, te quería responder, pero no estábamos... No tenemos activo el micro, mis, pues nada. Y eso me desestresa antes de caer un paro de ansiedad porque me desespero. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. Vamos a poner cómo se sintió el león. ¿No? Después que falleció el perrito. ¿Por qué? Otra pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el león, cuando le trajeron otro perrito, no sentía el cariño? Porque eso es lo que me acuerdo, ¿no? Porque le trajeron otra mascotita, ¿no? ¿Por qué el león no tenía ese mismo sentimiento hacia el otro perrito? Excelente. Muy bien, muy bien. Claro, sería otra pregunta inferencial. Sí, tenemos aquí otra. Gracias, Suelina. Excelente, excelente. Tienes el micro abierto para que puedas participar en cualquier momento. No te preocupes. Ya, mi, gracias. Sí, he querido hacerme. No te preocupes. Gracias, no te preocupes. ¿Qué pasó con el león al cabo de cinco días? También, perfecto. Muy bien, Merlín. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos a la última. Crítico valorativo. ¿Cómo sería el crítico valorativo? Los leo. Los leo, los escucho. Estamos pensando cómo sería el crítico valorativo. ¿Qué pasó con el león al cabo de cinco días? A ver, ¿qué dice? Muy bien. ¿Qué opinas de la reacción del león ante la muerte del perrito? Exacto. Muy bien, maestra. Gracias. A ver, una más. Una más, maestra. Sí, sí, sí. Es, en verdad, para poder realizar preguntas inferenciales, sí cuesta. Nos cuesta, creo que a todos, ¿no? Sí es importante, querida Jessica, que encuentres datos, datos en el mismo texto que te puedan llevar hacia una nueva información. Y eso te ayudaría mucho, ¿no? Y eso te permitiría poder crear una hipótesis. Y de ahí se podría sacar una pregunta inferencial, pero es justamente en el ejercicio de hacer hacer las preguntas es que vamos aprendiendo. También te sugiero que crees constantemente preguntas inferenciales. Y en este curso vemos en todos los casos, todas las sesiones de clases vemos preguntas inferenciales. Querida Jessica, no sé si estás, esta es tu primera clase, tu segunda clase, pero en todas las sesiones de clases vemos preguntas inferenciales. Y con eso también te puedes, tienes modelos ahí de preguntas. Muy bien, ¿qué opinas, crees que los guarenes zoológicos hicieron bien al traer otro perrito para reemplazar? Ah, muy bien, para reemplazar, exacto, muy bien. Otra vez, orina se cortó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, sí le voy a pedir, por favor, a la asociación Amauta, a quien esté a cargo, que pueda abrir los micros. A ver, creo que con esto sí puedo, no sé. A ver, Solina, fíjate si ya está abierto tu micro. Ahora sí, ya abrí de todos, por si acaso. Sí. Los micro ya están abiertos de todos. Estaba hablando hace rato y no pude decir mi idea. Podría ser crítico, valorativo, porque veo que emplean la palabra qué opinas, ¿no? Hay otro sinónimo en lugar de opinas, en este caso yo más me acuerdo qué opinas. ¿Qué opinas acerca de la amistad entre el león y el perrito? Exacto, también, perfecto. Ya, ¿y qué otras más palabras? Yo sé que eso lo puedo encontrar por internet, pero cuando me lo dice usted se me graba más, creo que es de verdad. Gracias, gracias, querida. Yo aprendo mucho de usted misma. Gracias, querida Solina, gracias. Una satisfacción para mí poder escuchar tus comentarios. Muy bien, mire, aquí justamente en el cuadro que les estoy compartiendo hay algunas preguntas. Me dice, ¿qué opinas sobre, estás de acuerdo con la actitud de, no recordemos que tiene que ver ahí con el comportamiento, ¿no? ¿Estás de acuerdo, como había la pregunta que han puesto, no estás de acuerdo, no estás de acuerdo con que los guardianes hayan traído otro perrito, ¿no? ¿Qué harías, qué hubieras hecho tú en el lugar del león? Es más, es trabajar sobre todo aquellas preguntas en las que generen en ellos una actitud reflexiva, ¿no? En la que se puedan generar muchas opiniones, quizás iguales o quizás diferentes. Entonces, la pregunta crítico-valorativa sí tiene que ser una pregunta abierta, abierta, ¿no? En este caso, a veces también lo que sí nos preocupa es cómo calificamos una pregunta crítico-valorativa, ¿no? Lo que no podemos evaluar es el contenido en este caso, porque esa idea puede, como no puede, podemos estar de acuerdo como no podemos estar de acuerdo. Lo que tenemos que evaluar en una pregunta, en una respuesta crítico-valorativa es cómo ellos sustentan su opinión. Eso es lo que tenemos que evaluar, si lo hacen con coherencia, si lo hacen con cohesión, eso quiere decir si han ordenado bien sus palabras, si han enlazado bien las palabras. Entonces, es lo que nosotros debemos evaluar. Si hay una sustentación de su opinión también, eso es lo que se evalúa. Juan nos dice, ¿consideras que se justifica la actitud del león al rechazar al segundo perrito? Muy bien. Entonces, esta pregunta también sería crítico-valorativo, porque los chicos te pueden contestar, sí, no, puede ser, tal vez, ¿no? Varios te pueden contestar la misma respuesta, el otro grupo otra respuesta. Entonces, lo que prima ahí es la sustentación de la respuesta. Muy bien. Excelente ejercicio que hemos realizado, queridos maestros. Vamos a volver a esta parte. Para pasar a la siguiente estrategia. Otra estrategia que también es muy utilizada son los organizadores gráficos, ¿sí? Y es importante saber la gran diversidad de organizadores gráficos que hay. Y es importante que nosotros, como especialistas del área, distingamos y diferenciemos un organizador de otro, que es lo más importante. En este caso, quizás algunos se van a preguntar sobre, ¿va a aparecer la infografía como un organizador gráfico? Algunos consideran a la infografía como un organizador, otros no. Es cuestión de enfoque nada más del uso de la infografía, ¿no? Pero este video les va a dar un poquito de más detalle sobre este tema de los organizadores gráficos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Voy a compartir de frente el video. Me dijo que muchas veces los viste o pensaste en ellos sin saber su nombre. ¿Qué son los organizadores gráficos? Las infografías, los mapas conceptuales, las líneas de tiempo o los diagramas son algunos ejemplos de organizadores gráficos muy usados. Sirven, entre otras cosas, para representar y presentar información de manera sencilla. Hacen simple lo complejo. Pero como no todos cumplen los mismos objetivos, para saber cuál usar, conviene interpretar la información. En función de ese paso, podés elegir qué organizador es mejor para tu trabajo. ¿Qué clase de datos son los que querés representar? ¿Podés establecer vínculos entre los datos? ¿Qué tipo de relación existe entre los datos? Por ejemplo, si tu objetivo es representar una serie de eventos importantes de la historia que incluyan una cronología, seguro te va a convenir usar una línea de tiempo. Estas líneas permiten presentar hechos relevantes en distintos periodos de tiempo de manera clara y sintética. Otro ejemplo son las infografías. En general, tienen forma de cartel que combinan texto e imágenes y sirven para comunicar de manera simple información compleja. Por otro lado, suelen ser atractivas visualmente. Los mapas conceptuales te sirven para presentar vínculos entre conceptos generales y específicos y conectarlos con líneas o flechas. Así, podés marcar jerarquías o niveles fáciles de identificar con este tipo de organizador. Los cuadros sinópticos pueden ser útiles si necesitas hacer un resumen, ya que presentan la información condensada. Muestran estructura y organización de la información, sus elementos y cómo se vinculan. Si lo que necesitas es organizar información de una empresa o entidad, lo más conveniente es un organigrama que permite ver la relación jerárquica, vertical y horizontal entre diferentes componentes. Si lo que te interesa es la programación, seguro conoces los diagramas de flujo. Esquemas que dejan ver secuencias de instrucciones de un algoritmo o pasos de un proceso. Estos gráficos son muy útiles para representar las alusiones a problemas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los organizadores gráficos? Facilitan la comprensión, memorización y análisis de información compleja. La hacen simple y sencilla. Permiten comunicar ideas, visualizar procesos, relacionar conceptos y jerarquías, seguir instrucciones y muchas otras cosas más. Aunque cada uno tiene un propósito diferente, todos ayudan a visualizar información. Solo tenés que elegir cuál te conviene más. Muy bien. Entonces, es súper importante que nosotros incluyamos dentro de nuestras estrategias didácticas los organizadores gráficos. Pero también es súper importante que nosotros podamos reconocer, conocer y reconocer, digamos, qué tipos, perdón, que nosotros sepamos qué organizadores utilizar para determinados textos. A veces no hacemos esa reflexión tampoco, ¿no? Vemos un texto, ah, ya un mapa conceptual, ah, un mapa semántico, ah, un diagrama de Chicago, ah, tal. Pero no reflexionamos sobre cuál es el organizador más adecuado para el tipo de texto que yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando un texto narrativo y quiero que ellos sinteticen la idea, pues entonces lo que puedo hacer es una cadena de secuencias. Es un organizador más adecuado para que ellos puedan ordenar las ideas de su cuento de manera ordenada. Si yo deseo que ellos trabajen las causas y efectos, digamos, sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces, las causas y consecuencias, perdón, pues voy a hacer un diagrama de Chicago. Si deseo que trabajen textos argumentativos, un texto argumentativo y lo resuma, trabajo el árbol de problemas. Entonces, sí es importante, uno, que yo sepa cuál es el propósito del texto que voy a trabajar y qué organizador es el más adecuado para este. Entonces, antes de pasar al otro tema, quiero que me pongan en el chat, por favor, qué organizadores conocen. En el chat, colóquenme, por favor, qué organizadores conocen. Y vamos a ir hablando un poquito de cada uno. Muy bien, mapa conceptual. El mapa conceptual es un organizador, como ya lo vieron en el video, que se trabaja de manera jerárquica, ¿no? De arriba hacia abajo. No hay otra forma de presentar el mapa conceptual y tiene nexos, palabras que conectan las ideas, ¿no? El mapa mental. El mapa mental es uno de los organizadores mucho más complejos que hay, ¿no? Se trabaja con imágenes y se trabaja con temas y subtemas, ¿no? En el mapa mental, pues, son como una neuronita que tiene sus dentritas que se van disgregando, como cadenitas que se van disgregando y eso vendrían a ser los subtemas, ¿no? El cuadro sinóptico o el mapa sinóptico, muy bien, que es uno de los organizadores que se trabaja porque es el más general, ¿no? El más general. No es jerárquico, tiene varios modelos, puede ser de arriba a abajo, sin nexos, puede ser un esquema de llaves también, ¿no? Lo que también suele presentar es un círculo al medio y alrededor otros círculos donde esté la información. O sea, en el caso del mapa sinóptico, hay varias formas de representarlo. Muy bien. Ya, sí, la maestra Yelly me dice que ejemplos de organizadores y decirnos en qué tipo de texto podríamos utilizarlo. En ese caso, se podría hacer otra clase sobre eso, ¿no? Digamos, podríamos hacer una clase de unos 20 minutos para poder explicarles porque ese sí es un tema un poquito más amplio, ¿no? Pero sí, sí podríamos ampliar ese tema, Yelly. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otros organizadores conocemos? Ya hemos dicho el mapa conceptual, el mapa mental, el cuadro sinóptico, gracias, maestro Luis, maestra Yelly. El semántico, ya el mapa semántico que es similar, yo creo que el mapa sinóptico, el cuadro sinóptico. La cruz categorial, ese es poco utilizado. Muy bien, Jessica. Yo creo que podemos hacer una clase con los organizadores menos, digamos, menos usados. Menos usados, ¿no? Sí, podemos hacer una clase con los organizadores menos usados. Por ejemplo, ahí tenemos el diagrama del peso, el diagrama mexicano, el árbol de problemas, que nosotros estábamos viendo hoy día en clase con los profesores. Disculpe. Sí. Dice, como organizador visual, ¿está considerado el cuadro comparativo? ¿El cuadro de doble entrada? ¿Sí? Como organizadores, yo creo que estaría más como organizadores de la información, porque también hay este concepto que hay organizadores visuales, organizadores gráficos, organizadores de la información, o sea, hay varios, varios, digamos, este, conceptos, ¿no? Que se utilizan para trabajar esta parte, ¿no? De los organizadores gráficos. Yo lo llamaría más organizadores de contenido en el caso del cuadro de doble entrada y el cuadro comparativo, ¿no? Pero sí, sí, gracias, gracias. Es un organizador. Claro, es un organizador. Es un organizador. No así sea gráfico, ¿no? De contenido, es un organizador. Exacto, es un organizador. Y lo podemos emplear entonces también, porque a veces sí lo empleo cuando comparamos algo, ¿no? Exacto. Y dices un organizador, profesora, ¿puedo hacer un cuadro comparativo? Te dicen ellos, sí, sí, pero decimos, sí, es un organizador, pero no le aclaramos que es un organizador informativo, ¿no? Eso no lo aclaramos, ahora lo que se está diciendo. Exacto, gracias. En el caso de los organizadores visuales y gráficos, yo creo que significarían casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, porque en realidad, a diferencia del contenido, sí, pues, en el caso de los organizadores, lo que prima es la imagen y la estructura en la que está construido para de esa manera poder generarnos la adquisición y memorización de la información, ¿no? Son importantes porque nosotros al visualizarlo ya estamos memorizando la información. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ampliar este tema, sí, yo creo que sí es necesario, con muchos organizadores que podemos trabajar en clase, ¿no? Como le dije, está el diagrama en Jicagua, la cruz categorial, está el árbol de problemas, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos más. Muy bien. Elementalmente, el tiempo estirando, ¿no? Nos permite quizás profundizar en algunos de los, de las estrategias. Tenemos también técnicas de comprensión textual, que son esas técnicas que nos permiten poder condensar y sintetizar la información. Tenemos aquí el resumen y el sumillado, ¿no? El resumen, como tenemos aquí, sí, también es una, es una estrategia que complica a nuestros estudiantes, ¿no? Porque tienes que condensar la información. Para yo poder hacer un resumen, yo ya tengo que tener experiencia en identificar el tema, en identificar las ideas principales de cada párrafo, mi base es esa. Yo no le puedo pedir a mi estudiante que me haga un resumen si él no sabe identificar el tema, si no sabe identificar ideas principales, entonces, es en vano que yo le pida un resumen. Entonces, lo primero es trabajar con ellos estos, estos conceptos, ¿no? Entonces, una vez que ellos puedan leer el texto, elegir las ideas principales, ya recién a partir de las ideas principales, es que ellos pueden empezar a redactar su resumen, ¿no? Eso es muy importante. En el caso de sumillado, es una técnica que se trabaja al margen del texto, en la que se extrae la idea principal de cada párrafo. De un sumillado se puede hacer un resumen también. De un sumillado, la suma de estos sumillados también me dan un resumen. Entonces, en el caso del sumillado, se puede trabajar el tema, yo puedo trabajar el tema, puedo, por ejemplo, colocar las características de los animales invertebrados, ya, ahí está, ese es un subtema. o puedo colocar la idea principal, ¿no? Es, son diversas las características que hay en los animales invertebrados, también lo puedo generar como una idea principal. Lo importante es que sea breve y concisa y se encuentre al margen de cada párrafo. Son dos técnicas de comprensión textual, que se utilizan más, sobre todo, en el nivel de secundario. ¿Tenemos alguna pregunta? Exacto, exacto. Muy bien, muy bien, gracias, maestra. Es importante que los estudiantes puedan trabajar la técnica del subrayado también a la par del sumillado. Pueden trabajar la técnica del subrayado a la par del sumillado. O sea, terminan de subrayar y hacen su sumillado. También pueden trabajar la técnica de las palabras claves, subrayan las palabras claves y automáticamente también hacen su sumillado. Pueden hacerlo ambos. Lo que sí es importante es que entreguemos a nuestros estudiantes muchas técnicas de comprensión para que ellos elijan. porque hay estudiantes que se sienten muy a gusto subrayando, otros haciendo el sumillado, otros haciendo el resumen. No necesariamente tenemos que trabajar una técnica con todo el aula. Ya teniendo plena conciencia de la diversidad de estudiantes que tenemos cada año, porque ya sabemos que son más diversos, es necesario darles a elegir qué técnica de comprensión, qué organizador quieren utilizar también. Es importante. Muy bien, gracias. Gracias, maestro Luis. Muy bien. Otra estrategia también muy importante y muy interesante son los tipos de lectura para poder trabajar en clase. Acá tenemos tipos de lectura. No significa que sean los únicos. Yo como maestro también yo puedo innovar con algún tipo de lectura. También. Vamos a ver algunos. Entonces, tenemos lo que es la lectura por parejas. Es una lectura en la que dos estudiantes se turnan para poder leer. Y a la par pueden trabajar también la comprensión de textos. Esto se complementa con la lectura en voz alta. Es importante que los estudiantes trabajen la lectura en voz alta. Sean ellos los lectores o sean ellos los que escuchen a un adulto leer. La lectura en voz alta es una estrategia que se trabaja sobre todo en los grados menores. pero eso no significa que sea excluyente de la secundaria. A los chicos también les gusta cuando uno les lee. Definitivamente que la lectura en voz alta trabaja la parte para verbal, los recursos para verbales. Tenemos que utilizar un buen tono de voz, tenemos que utilizar una vocalización adecuada, un ritmo de lectura también adecuado para el aula. Es importante que también en los grados mayores de nuestra secundaria también le leamos a nuestros estudiantes y que ellos también le puedan leer a otra persona. Eso es súper importante. Exacto, Merlil, el timbre en nuestra voz, nuestras pausas. Nosotros como docentes tenemos que trabajar mucho el timbre de nuestra voz. Algunos maestros dicen, sí, mi timbre es muy chillón, está bien, pero tienes que trabajar tu timbre porque es tu herramienta de trabajo. Si tu voz es demasiado aguda, se puede trabajar de tal manera que se pueda hacer una voz que capte la atención de sus estudiantes. Entonces, sí, hay que nosotros ser modelos de lectura para nuestros estudiantes. Así estén en secundaria, siempre tenemos que hacer modelos de lectura. Entonces, eso es importante. Muy bien, gracias por los comentarios que están colocando en el chat, eso me ayuda a ampliar el tema, excelente, sigan comentando. Tenemos también la lectura por episodios, ¿no? En la que todo el salón lee, pero lee por partes, ¿no? Pepito, tú lee el primer párrafo, Juanita, tú lee el primer párrafo, ¿no? Y así cada uno se va turnando y van leyendo, ¿no? Esa es la lectura por episodios, ¿no? En el caso de la lectura compartida, se parece a la lectura por episodios, ¿no? Pero en este caso también puede participar el maestro también en esta lectura compartida. En la lectura por episodios es generalmente todo el salón, ¿no? En la lectura compartida puede ser por un grupo también de estudiantes, tres, cuatro estudiantes que puedan leer en grupo y también se pueden turnar también. Tenemos la lectura recreativa que vendría a ser esa lectura que no tiene que ver con lo académico, ¿no? Es una lectura que puede generar como una pausa en el aula con una recreación, un momento de solaz, ¿no? Para que los estudiantes puedan también respirar un poco, ¿no? Usted puede sacar una faula, de repente en el aula yo tengo una faula, saco una faula, de repente tengo un microcuento, saco un microcuento y lo leemos también, ¿no? Entonces es un poco para respirar. Tenemos también lo que es la lectura modelo que hemos conversado. En la lectura cooperativa se trabaja generalmente con un grupo en el que hay estudiantes que tienen una lectura más fluida que otros, ¿no? Para que de esa manera a la vez sirvan de modelos y a la vez puedan trabajar de forma cooperativa en la adquisición de una mejor lectura en el caso del compañero. A ver, ¿qué otra tenemos lectura? Creo que no. La lectura comentada también, ¿no? En la que se lee y a la par se va comentando y se va haciendo pausas en cada momento de la lectura y se va comentando, ¿no? Se va pidiendo opiniones, se van haciendo preguntas, ¿no? Muy bien, ¿conocen ustedes, queridos docentes, algún tipo de lectura o quizás ustedes realizan en clase algún otro tipo de lectura? ¿Qué me dicen? A ver, cuéntenme. No, ¿no? Yo leí hace mucho tiempo, no lo he vuelto a encontrar esa información, pero yo recuerdo que lo leí, que era una lectura tipo rompecabezas, en la que hay en un grupo de estudiantes, un estudiante lee y el siguiente estudiante comenta lo que el estudiante leyó. Luego, un tercer estudiante continúa con la lectura y un cuarto estudiante comenta lo que el tercer estudiante leyó. Y así sucesivamente, ¿no? De tal forma que el último de los estudiantes hace un resumen de todo lo que han leído. Es este, genera bastante atención, porque los chicos tienen que estar atentos a la lectura para que luego lo puedan resumir. A ese rompecabezas, como le llamo, también le pueden incrementar alguien que comente, ¿no? Puede ser alguien que lea, alguien que resuma y alguien que comente. Esa manera se va formando el rompecabezas. Como les repito, los tipos de lectura son variados y uno mismo puede ir modificando de acuerdo al grado y al grupo. Ah, muy bien, Jessica. Hace la lectura en voz, utiliza casi todas. Perfecto, excelente, excelente. Sí, esa estrategia rompecabezas me gusta mucho y de verdad que a los chicos también les gusta, me gusta porque entre ellos se forman sus grupos, tú eres el uno, no, yo no, yo soy el dos, no, yo quiero ser el tres, ya. Al final se forman los grupos y hacen un buen trabajo. Entonces, maestros, ahí tienen una nueva estrategia para que ustedes lo puedan realizar en sus clases, pero sí es necesario que implementemos esto, ¿no? Muy bien. El tiempo se nos ha terminado, sí me quedaría con trabajar esta tabla de el SQA, que seguramente algunos lo conocen, y acá hay también un instrumento de comprensión lectora que es el famoso quizis, que también les había traído un quizis para que ustedes mismos saben y conozcan esta herramienta interactiva. pero no se preocupen si todos están de acuerdo en estos momentos, la siguiente clase podemos continuar con una hora de los casos y la siguiente hora terminamos leer y hacemos algunas estrategias de escribe. A ver, ¿qué dicen maestros? ¿estarían de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí, yo sí, sí, yo sí, porque eso se en el aula muchísimo. Miren, no se olviden de mandarme estos PPTs que ha hecho de lectura, por favor, estrategia de lectura, nos va a mandar por este chat o por el principal. No, no, por el principal, sí, sí. No se olviden, miren, por favor. Perfecto, muy bien, y también nos quedan los organizadores, ya está, muy bien. Entonces, a ver, yo sumo el silencio de los demás profesores como un sí, pero si no están de acuerdo, también, por favor, míranlo. A ver, ¿estáían de acuerdo? Los que están de acuerdo, si están de acuerdo, los que están de acuerdo, también pónganlo en el chat, por favor, porque lo que estamos haciendo ahora es complementar en realidad lo que se trabaja en los casos, ¿no? Y no se olviden que los casos son situaciones reales que ustedes viven en el aula. No es una parte teórica que ustedes van a llevar al examen memorizada, no es algo que ustedes lo viven y mientras más lo puedan vivir, entonces van a tener mejor experiencia, ¿no? Muy bien, entonces, la siguiente clase, queridos maestros, desarrollamos el SQA y hacemos un quizis ya para que ustedes lo conozcan y de esa manera investiguen un poquito más. Muy bien, entonces, gracias, queridos maestros, gracias por su tiempo, gracias por su preferencia, cuídense mucho y Dios mediante nos estamos viendo el día viernes. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.